Vamos a ver, a esperar que aparezcamos por ahí, a ver si se une alguien, que aparte es mitad de semana, ¿no? ¿Quién se va a querer desvelar ahorita? Pero sí, ahí miren, ahí vienen... Son unos locos como nosotros. Pues vámonos, vamos a empezar con este programa, así que ahí va la presentación. Este es el podcast de Marvel Legends México Oficial. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la comunidad que escucha el podcast de Marvel Legends México Oficial. Este es el primer programa del año, estamos a una hora prácticamente de iniciar el día 4 de febrero de 2021, o sea que ya pasó más de un año, más de un año, más de un mes, que hicimos el programa anterior, el del año pasado, que fue lo mejor de Marvel Legends 2020. Y bueno, si se lo perdieron, por aquí pueden buscarlo en la página de Facebook, de Marvel Legends México Oficial, en el apartado de videos, ahí está una pestañita con los podcasts. Creo que ahí tenemos del 9 en adelante, o del 10 en adelante, y del 1 al 9, o del 1 al 10, lo tenemos en la página de Facebook de Zuegeek, así que también ahí los puedes buscar, o si no quieres andar ahí batallando, puedes visitar el canal de YouTube de Zuegeek, ahí hay una lista de reproducción donde están todos los podcasts, entonces ahí puedes checarlo si te perdiste alguno de casualidad, o si lo prefieres y te gusta escucharlo en el camino, en el trabajo, etc., puedes descargar estos programas en iVoox, Google Podcasts y en Spotify, que es como la plataforma de vanguardia para escuchar música y programas como este. Y pues vamos a estar hablando sobre algunas cosas sabrosonas, este es el podcast número 16, y algunas cosas ya las mencionamos en programas anteriores, las vamos a, digamos que un pequeño resumen aquí, y de lo que no hayamos hablado, pues vamos a ahondar un poquito más. Así que ya lo saben, no somos expertos, espero nos encantan estos monos de Marvel Legends, y antes de empezar déjeme presentarle a parte del crew de Marvel Legends México Oficial, que nos acompaña. Amigo Pepe, ¿cómo estás? Creo que se mutió el buen Pepe. No, 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 aquí estoy, aquí estoy, más bien yo escuchaba cortado a Miguel. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos a todos los que nos escuchan en estos momentos, saludos a todos los que nos van a escuchar en el camión, para que no se duerman en el camino, o los que nos están escuchando, pues mientras se bañan, por ahí también me acuerdo que alguien dijo, yo los escucho mientras me estoy bañando. Ah, sí, cierto. Así que, pues nada, vamos a empezar con este podcast número 16, el primero del año, y, este, pues un poco actualizarnos, ¿no?, de este mes que no hemos estado en el chisme de Marvel Legends. Así es. Amigo Sandman. Hola, hola Chinaski, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos los que nos están siguiendo ahorita en la transmisión en vivo, y, pues, a los que nos están escuchando ya en otro momento, pues, bienvenidos a Marvel Legends México Oficial, y, pues, vamos a echarle de una vez a estas noticias. Y antes, sí, dale, dale, amigo. Antes de empezar, ya saben, agradecerle a nuestro amigo Fabián, que es quien se encarga de los controles para que este programa sea posible. Andas por ahí, amigo Fabián, para que eches el saludito. Que onda, onda, todos los que nos escuchan en el presente, y también los que nos van a escuchar en el futuro. Excelente. Falta que llegue Paco Ramos y Paquito. Paquito, no sabemos si vaya a llegar, por ahí se apuntó, pero no sabemos si llegue, pero Paco Ramos, él sí va a estar por aquí, porque nos tiene una sorpresita. Vamos a ver si la avienta ya sea al final de este programa, o por ahí decide ya de una vez venga. Entonces, algunos, vamos a leer algunos saludos. Víctor, ah, qué buen nombre, Alex Pérez. Muy buenas noches. Rigo Bautista, saludos desde Monterrey, saludos, amigo. Kiro Force, presente. Vic Uri Ayala, como no, él también seguido nos escucha. Roy Kane, también, chismesito. Chris Rambler, ah, este es la traducción, digamos, de su nickname. ¿Cómo andas? ¿Qué onda te sigo de Mundo Geek? Hugo Hernández Esteves, buenas noches para todo el equipo. Daniel Córdoba, buenas a Marvel Legends México Oficial Crew. Y José Carlos Soledad, saluditos. Y pues vámonos directo, ¿no? Para que ya después nos dan las 3 de la mañana y esto nada más no se acaba. Así que, pues, las copas de la semana, ¿no? Generalmente en esta sección, Paquito es el que lleva la batuta, pero pues no está aquí. Así que, pues, cuéntanos, amigos, Sandman, ¿compraste algo en esta temporada? Que vamos a estar hablando también de los remates locos, por cierto. Exacto, ¿qué crees? Que ahorita la cartera anda muy castigada y lamentablemente no pude comprar nada de lo que hubieron en remates locos. La verdad es que era el momento. Yo no sé si se pusieron de acuerdo todas las tiendas, pero en un mismo día Amazon, Walmart, Liverpool, Palacio de Hierro, Juguetron, Juguetivici, nos bombardearon con descuentos, pero pues yo desafortunadamente sí tuve que dejar pasar la oportunidad esta vez. ¿Pero hubo alguno que se te antojó o varios? Híjole, mira, de algunas otras líneas aparte de Marvel, había un casco de los Power Rangers blanco, que estaba en menos de 400 pesos. Ah, no es cierto, de eso no lo vi, me hubieras pasado ese lío. Si no juegues de The Legends, fui a buscar a Juguetron todavía el día de ayer, a el Stan Lee, y algunos de la serie del Gameverse, pero volaron, prácticamente se vació todo. Vaciaron los anacales virtuales. Pero así, cañón, los virtuales y en tienda física igual. Sí, sí estuvieron buenos esos remates. ¿Tú, amigo Pepe, compraste algo? Sí, aproveché que bajó un poco el pack de Old Man Logan con Hawkeye, para ya consiguirlos. O sea, compré el paquete de la cabeza de Hawkeye y traía dos figuras extras. Exacto. Este, ¿qué más agarré? Ah, bueno, sí, ahora empezando con este tema, este, que más tarde les haremos la invitación de Power Rangers. Aproveché Liverpool una oferta del paquete de Lord Dragon 3, este, que, bueno, estaba ahí en promoción y todo eso, lo compré en Liverpool. Y en las últimas semanas me llegó, este, el Spider-Man Oreo y el Cyborg, que el buen Paco Ramos nos hizo favor de conseguirlos. Junto con un Daredevil que, que también por ahí, este, se lo encargué de la serie Vintage. Y otra Silk de las, de, de las que salieron en Juguetron hace unos meses que dimos el pitazo en la noche. Dije otra para, para, una para abrirla y otra para tenerla cerradita. Y de ahí en fuera nada, más bien me estoy esperando a, a encontrar ofertas en los grupos y todo eso, para empezar a armar el equipo moderno que quiero hacer de los X-Men. Pero no aproveché tanto porque la mayoría de las cosas ya las tenía, que las había comprado durante el año. Oye, ¿y en cuánto salió la Silk en esas ofertas locas? No, 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 la Silk me la mandó Paco, me la mandó Paco y tenía otras, yo creo que compró una extra de, del, de esta parte de, de cuando las compramos en Juguetron y me la mandó a mí. De las ofertas locas solamente agarré el, el Beast que está ahí en la pantalla, el gris. Este, lo compré en Walmart justo y. Doscientos pesos. Sí, doscientos pesos, una ganga, porque este lo, lo metí ya como con mi equipo moderno, ¿no? Ok. Este, una, una versión alternativa ahí de, de mis X-Men. Lo que te comentaba de los Power Rangers y el paquete de Old Man, nada más. De ahí en fuera casi no, ya no encontré, quería comprar la Black Widow blanca, la de Origin, pero ya no la encontré cuando, cuando me metí a buscarla. O sea, no, de esta temporada creo que lo único que compré, eh, igual fue con Paquito, que me mandó el Red Hulk, eh, a Gambit y a Rogue, que ahí va el comercial y ya pueden ver, este, esos, no, también falta el de Gambit, pero pueden ver el de Rogue y el de Red Hulk ahí en el canal de YouTube de Suede Geek, incluso aquí mismo, en algún momento van a aparecer. Y de los remates locos, eh, bueno, se me antojaba igual comprar el, el pack de la cabeza de Hawkeye, pero pues ya lo tengo, o sea, como pa' qué quiero otro, pero pues es que estaba buenísimo el descuento. Terminé comprando a la chica ardilla, una figura que pues no, pues no la estaba buscando, pero dije, pues bueno, venga, a ver qué hace, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Entonces, pues ya está ahí, pues igual le hacemos su videíto, eh, lo más probable es que se lo quede Cora, esa figurita, está bonita ahí hasta eso, pero pues no soy fan del personaje, entonces, pero pues aprovechamos, ¿no? Para el regalo, como quien dice. Y creo que nada más, todo ha sido lo nuevo que tengo, pero pues ya se pagó desde el año pasado, ya nada más era recoger con, con Atomic Comics, un saludo a Favo y a nuestro amigo Fer Fox, a ver si, no, pues no creo que llegue, ¿no? Pero pues un saludo. Y amigo Fabián, ¿compraste algo? Eh, de lo que quería no alcancé mucho, porque estaba buscando el Iron Man de la web de Audible, de Game of Thrones, pero no, no me alcancé, nada más me armé de una Mystic, y creo que ya, ah no, un pack de Magneto con Javier. Vale, pues sí, también buena oferta, ¿en cuánto te salieron? Ah, la de Mystic creo que me salió en $2.80, y el pack me salió como en $500 o $600, no me acuerdo. O sea, estuvo bueno entonces. Sí, por acá nos comentan que por ejemplo Polaris y Havoc estaban sobre los $500 pesos, y toda la serie de la web de Black Widow, en $250 cada uno. ¡Wow! O sea, ¿el pack de Havoc y Polaris en $500 pesos? Sí. Sí, no me acuerdo. ¿Ese no supe? No, yo tampoco, y eso sí lo ando buscando, caray. Sobre todo para hacer los keepash. Ajá. Sí, como no, no, pues ese fue un ofertón, ¿este quién lo consiguió? Ah, nuestro, se me pasa tu nombre, es como está en letras Japos. Lo que tú no sabes es que es un hombre de Jedi, y por eso la foto del look. Ah, claro, claro que sí. Pero, ¿cómo vieron este? Lo que comentábamos en algún momento es que estos remates no los habíamos visto antes, ¿no? Sí estuvieron de plano para saber, de haber sabido me esperaba y conseguía todo en ese momento, pero pues quién iba a saber, ¿no? Creo que en años pasados generalmente, en fin de año siempre encuentras buenas ofertas, ¿no? Obviamente no vas a encontrar la figura que quieres, muy probablemente, pero este año sí, o sea, sí hubo, pues de todo un poquito, ¿no? Ahorita estoy viendo lo que comentan aquí, el Tupac de Havoc y Polaris, pues fue una ganga, el Beast Gris de $200 pesos, ¿no? ¡Qué misterio! Sí, pues, ¿cómo vieron? O sea, esto en algún momento, o sea, quieras o no, va a afectar, ¿no? Lo comentábamos en algún momento en otro programa, que pues algo tiene que ver el tema de la pandemia, obviamente, pues la banda también anda un poquitito gastada, no tiene como lo suficiente para estar gastando en monos, y pues yo creo que las tiendas dijeron, a ver, tenemos demasiado stock, y ahí van, ¿ustedes creen que esto nos afecta en el futuro? No sé, a ver, empieza Sandman a dar tu punto. Gracias Pepe, mira, yo la verdad es de que sí me asusta de repente que hayan bajado los precios a este grado, generalmente cuando encontrabas una pieza normal, te encontrabas las quedadas y te las daban en $220, $300 pesos, y ya eran bien, vale, las tenías como un buen precio, ¿no? Los 2PACs no bajaban de $600 pesos, de $800 pesos, y ahorita dieron figuras hasta abajo de los $200 pesos. Esto lo que indica es de que se hizo un stock muy grande de pedidos, y como te comentaba, varios lugares fueron los que hicieron estos descuentos, y a mí lo que me asusta es de que vayan a tener que bajar el stock de este año para no sobreinventariar, sino no tener que rebajar o reventar tanto la mercancía que tienen. Sí, eso sí puede afectar, ¿no? ¿Tú qué piensas, amigo Pepe? Sí, más o menos mi idea era por lo mismo que decía Sandman. Digo, al final del día, creo que Hasbro maquila, no sé, 10 millones de piezas, ¿no? 10 millones de Beast, Christ, y esas las distribuye a todas las tiendas, y las tiendas, bueno, ya las ponen en piso para venta, pero pues justamente pasó todo lo contrario, ¿no? Las tiendas estaban cerradas, la mayoría de las compras se hicieron en línea durante este año, entonces lo que estaba en bodega, físicamente para exhibirlo a piso, pues se quedó, porque no hubo oportunidad de venderlo a público directamente. Tal vez podría ser el caso de que Hasbro piense que este año tenga que bajar los niveles de producción para equilibrar un poco la balanza, y este, o sea, no creo que haya un stock muy limitado para ciertas piezas, pero sí me preocupa que llegue todo, porque ahorita haciendo un poco de memoria, por ejemplo, la serie de Avengers 2 no ha llegado a México, por ejemplo, la del juego, ¿no? O la de Spider-Man, que son series que pues ya están en Estados Unidos, ya se están haciendo reseñas, y que distribuidores terceros ya la están trayendo a México, ya están llegando a los que compramos, ¿no? O llegaran de las próximas semanas, y eso me preocupa un poco, que tal vez en México reduzcan un poco esa parte de la distribución, porque precisamente tienen stock quedado, ¿no? y voy a hacer una pausa, porque veo que ya se incorporó el patrón, pero no sé si tengo su micrófono conectado, Paco Ramos, si estás por ahí, saluda a todos, y no está por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estoy por acá, no sé si me escuchan. Bienvenido, amigo, te escuchamos. Gracias, gracias. Luda alavante. Buenas noches a todos. Llegó el patrón, él es el que paga los salarios. Tienes bastantes acumulados porque no recibió ni un cheque, amigo. Estamos trabajando ahorita en medio sueldo por la pandemia. Y mi nómina, perro. Estamos hablando, Paquito, de los remates locos, y cómo de alguna manera, pues, si quieras o no, va a afectar un poquito, ¿eh? Rápidamente déjenme leer algunos comentarios. Perdón, Paquito. Tenemos aquí a Argenis Raimundo, que dice, Yo me resistí, la verdad, la cuesta de enero es una trampa mortal, y que lo digas, amigo. Hero Force, yo quería la wave de Super School, y me tardé, aunque estaba temprano ya conectado. Pero, hijo, les parece que entonces no la alcanzó. Dice Andrés Emanuel Polanco, Juguetrón, ¿cómo está rara? Está rara como enseñaron la página. Le ponen descuentos hasta las figuras que marcan como no disponible. Daniel Mancilla, ¿tienen fechas para la wave de Steelman o la retro de JJ? Justo vamos a mencionar un poquito esta parte. Ahorita justo cómo afectan estos remates locos. Dice Daniel Córdoba, Yo alcancé el guantelete de Avengers. Híjole, ese se me fue. Ese se me fue. Y Stanley en las rebajas, ¿no? Pues buena cacería, amigo Daniel. Nuestro amigo Iván nos recuerda que fueron dos los Tupacs que compró de Jabuqui Polares. Ajá, y todavía quedaron tres. A ver si nos pasas el dato. Digo, creo que a Pepe le interesa. Entonces, si todavía están de cuentos, yo creo que pásale ahí el dato. Dice Andrés Emanuel Polanco nuevamente. Un man que tiene una tienda famosa aquí en Yucatán. Ah, eres de Yucatán. Saludos, amigo. Aprovechó el descuento del pack de Old Man y compró como tres. Y los quiere vender como ochocientos y algo. También esa es otra manera en que afectaron estos remates locos. Jesús Galindo Ibarra. La jugatrón de aquí en mi rancho aún hay varios con oferta. Sí, no sé si ustedes han visto si siguen estas ofertas locas, por cierto. La verdad es que no he ido a tiendas desde hace meses. Todo lo he comprado en India. Y si voy a Walmart es a hacer super y medio me doy una vuelta ya a juguetes, pero no que hay nada. Pues yo el domingo sí. Yo fui por descuento. Sí, amigo Fabián, ¿estabas comentando? Sí. En tiendas físicas y juguetrón hasta el domingo todavía tenían descuentos. Órale. No, es que tampoco me he ido a dar la vuelta. ¿Tu amigo Sandman, si has visto algo? O nada. Era lo que les comentaba. Yo, por ejemplo, fui por descuento. Y nada, vaciaron a la Keles. Paco Ramos, ¿qué compraste en los remates locos? Pues nada, andamos algo tronados. Pero sí fui a darme mi vuelta. Más que nada porque Fer andaba buscando el Miles Morales de la web de Venom Pool. Y lo anduve cazando, pero no hubo. Esa serie sí llegó bastante ahorita a Let's Pot Juguetes. Y quiero suponer que la trasladaron toda la mercancía que se quedó a las tiendas de aquí de la ciudad de Puebla. Pero no, bueno, ahora que fui no tenía nada. Sí se les quedó una buena parte. No era bastante, pero yo creo que sí se consideraba buena parte. Y ahorita que fui a darme la vuelta el lunes, no había nada de eso. Había de otras series. Había de Cuatro Fantásticos. Había de... Crayson Dynamo. Había de... Stronghold. Había de Thanos Endgame todavía, la anterior, de hace un año. Bueno, había algunas atrasadas de Spider-Man, de Molten Man y varias así. Pero sí, sí están buenas las ofertas. O sea, en Juguetron están en 257, 56, algo así. Y en Juguetvici salen en 220. Ahora no solamente aplicaban en... Bueno, el descuento no era solamente para esas figuras, también había para Star Wars. Y la serie vintage de X-Men, donde venía Iceman y todo eso, estaban en 117 pesos las figuras. Cállate, no me lo compraste. No, pues yo te estuve avisando, pero te dormiste. Y literalmente. Y literalmente me dormiste. Pero sí, sí estaban buenas las ofertas. Pues ahí en Juguetron, en Juguetron tenían el pack de Luke Cage y la otra chavesta, los de la serie de Netflix, en 180 y tantos pesos, creo. 180 y tantos. De Power Rangers había el pack de Green Ranger y los patrulleros. Estaban en 250 y tantos también. Sí, sí, sí había bastantes ofertas. Y sí había un buen de figuras. Pero en especial las de la Wave de Venom Pool, no había nada de eso. Entonces, pues era lo que podías encontrar ahí en esas tiendas ahorita. Nada más fui a una plaza. Precisamente tienen ahí, están las dos tiendas, tanto Juguetri-Bici como Juguetron. Entonces aproveché para darme una vuelta por ahí, pero... Era lo que logré topar ahí, en la cacería. Y es que 1500 esa Wave, o sobre los 1500, estaba regalada. Sí. Está caliente. Sí, sí, está caliente. Regaladísima. Yo creo que ni en las calles T de Giron o las clases esas, las encuentras, hay un precio que salen en 200, 280 o 300 pesos por pieza. Sí, claro. Yo pensé en comprar la Wave de Gamebears por la BAF de Abominación. Comentábamos como una buena BAF de las mejorcitas en el último podcast. Y dije, bueno, pues compro la Wave y ya que lo saque a 100 pesos las figuras sueltas, pues igual recupero, ¿no? O sea, porque me va a costar 1500 pesos la Wave. La BAF por 900 pesos me parece un precio razonable. Pero ya, ya no me animé. También había esa Wave, pero no estaba completa. Ajá. Faltaba Iron Man, faltaba Kamala y... Este... Match 5. Ajá. No, en Juguetri-Bici Collector sí la vi completa. Igual en lo que decía Sandman, como 1600 pesos más o menos máximo. Sí, 1350 salían. Fíjate. No, vamos a hacer... Por donde le busques era una ofertota. Así revendiera las figuras en 100, 150 pesos. Eran 6 figuras. O sea, 900 pesos le ibas a recuperar una inversión de 1350. La BAF te iba a costar 450 pesos. Qué ofertón. O la otra dinámica que están haciendo ahorita en la... En el grupo. Que es de cambiar los... Pues los personajes, ¿no? Que no quieres a lo mejor de la Wave. Y que nada más querías la BAF. O del pack de... De la cabeza de Hawkeye. Y cambiar los monos también. Pues para eso te sirve a lo mejor el tener uno extra de los... De los baratitos, ¿no? Claro. Pues ahí si alguien tiene un pack de... El Sabo Equipolaris. Mochiseko. El administrador más odiado del grupo. Bueno, pero ya al final... El resumen de estos remates, locos. Digo, si es una gran oferta... Por ejemplo, seguido Paquito lo menciona, ¿no? Hay que... Esperamos algunas ofertas. Pero estas sí estuvieron manchadísimas. O sea, qué bueno para todos los que las pudieron obtener. Pero al final, ya lo mencionaba un poquito Sandman, ¿no? Las tiendas, yo creo que a lo largo de este año, van a seguir trayendo los monos, sí. Pero el... ¿Qué número de stock? Esa es como la pregunta. Probablemente traigan menos. Un poquito menos. La mitad no sabemos en realidad. Entonces, a todas estas cuestiones de si llegará, por ejemplo, la Wii de JoyFixit. O sea, todas las que faltan, que ya se han anunciado. Pues en realidad no sabemos qué tanto vayan a llegar. O sea, de que llegan, yo me supongo que sí. Ya lo mencionamos anteriormente. En años anteriores estuvieron llegando prácticamente todo. Pero ahorita con esta situación, pues, de la pandemia. El aumento de los Marvel Legends, que quieras o no. En algún momento costaban $4.50. Ahorita ya prácticamente son $500 pesos. ¿Y alguien se acuerda cuánto van a subir? La última preventa que salió de She-Hulk en Amazon, la estaban ya sondeando en $549. Entonces, probablemente este año haya un aumento de $50 pesos. Sí, pues. Más o menos es lo que ha ido aumentando. ¿Alguien se acuerda todavía cuando regresaron estas Marvel Legends? Marvel Legends Return. Creo que estaban en $350, ¿no? Si mal no recuerdo. $2.90, creo. $2.90, ajá. Sí, porque todavía me acuerdo que cuando pedíamos ahí BBTS con los magios, nos salían creo que en $2.30 las... La talla más barato. Sí, sí convenía pedirlas en ese tiempo ahí, como la dinámica que aplicábamos. Sí convenía mucho ahí hacer la vaquita y repartirse el envío. Porque sí salían como en $2.30, $2.40, cuando aquí ya estaban costando alrededor de $2.90, $300 y tantos. Yo me acuerdo cuando estaban en $3.69 en Walmart. Creo que fue con la wave de Spider-Man de Green Goblin, de Ultimate Green Goblin. Ahí fue cuando hubo, creo que un primer aumento, no me acuerdo muy bien. Ajá, sí, porque esas ya estaban en Liverpool. Liverpool, me acuerdo que conseguí en Liverpool el Spider-Man, el Amazing de la película, en $400 o $380, algo así. Que sí, sí me dolió el codo y pagar en ese tiempo $400 pesos por esa figura. ¿Y de esos de cuántos? Mientras no pasen de $600 pesos, yo los veo a buen precio. Ah, es justo a donde iba. Ah, o sea, ¿en qué precio sería el que ya no estarías como dispuesto a pagar? O sea, ¿más de $650? Depende. Porque, por ejemplo, la figura de Stanley cuando salió estaba en $6.49, ¿se acuerdan? Y decías, duele porque sale más caro que un precio regular, pero es una muy buena figura con un empaque conmemorativo. Tal vez para ciertos personajes, si diría, bueno, pues está bien, $649, $600 pesos, pero para otros personajes que digo, ah, puedo esperar. Como una web regular, ¿no? Como una web regular, ¿no? Lo consigo, este, pues, yo creo que lo máximo que pagaría por una figura que ya está sobresaturadísima y lleva meses en tiendas y todo eso sería en $300 pesos. O sea, sí, pues es que ya, imagínate pagar $650 por figura, para una web que viene en 7, es una landa. Es una landa. O sea, pues, esperemos no ver ese momento, pero pues ya casi llegamos para allá porque son $550, ¿no? Ya es lo que van a estar las figuras regulares. Como meten tres Bucky Cups, ¿no? Ah, aparte. O sea, digo que $600 todavía está aceptable, pero con moldes nuevos. Tú, sí. Ah, pues con moldes nuevos. Imagínate, es el Tupac de Hawkeye, de la cabeza de Hawkeye, pues sí valía la pena $400 pesos por dos figuras. Ajá. Y fíjense, aquí, no sé, haciendo como un paréntesis, dice nuestro amigo Daniel Ortiz, chicos, mencionan lo que ha sucedido en las últimas horas con Toys for Fans, un cliente lo está acostumbrado de quedarse con su lana. Creo que por ahí Toys for Fans ya sacó un comunicado o algo, ¿no? Explicando lo que había pasado. No estoy bien enterado. Andaba en la chamba. Así es. Pero, este, personalmente, digo, sí conozco a nuestro amigo Toys for Fans. La verdad es que tiene muchísimo tiempo que no le compro, pero hasta donde yo sé es bastante confiable. Seguramente, como él dice, tiene algún problema, es que su distribuidor se le atrasó o algo. Porque él, hasta donde entiendo, no sé cómo es ahora, él las pasa, ¿no? Las compra allá y él las pasa. Entonces, no sé exactamente ahora qué problema tendrá, pero, o sea, que cumple, cumple. Lo que pasa es que sí hay gente que se llega a desesperar y, pues, queda la figura allá, ¿no? O sea, claro. Como dicen, en fa. Pero, pues, a veces está difícil y a veces uno no entiende que, pues, no es como, como vendedor. Aquí yo creo que sí Fer nos podría dar su opinión, pero, pues, como vendedor, pues, no tienes el potencial de una tienda departamental, quizá, ¿no? Así es. Así que hay como que irse ajustando. Pues, espero que sea solo un malentendido y, pues, eso se resuelva pronto, ¿no? Que haya sido simplemente un retraso y que el compañero que se quejó, pues, se haya desesperado un poquito, ¿no? Bueno, ese fue un pequeño paréntesis. Ah, mira, aquí dice nuestro amigo Víctor Saavedra. Este, ellos ya sacaron su comunicado, ¿no? Se refiere a lo de Tories for Fans. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Quieren leer algunos comentarios, amigo PP? Va, yo me lo rifo. Échemelo, Fabián. Ricardo González. La wey de abominación salió en un... salió un en Walmart con .com. Bien temprano en liquidación se pudo conseguir. Ok. Pues, se me fue. También por ahí ya salió la de Joe Fixie. Esa la tuvieron en Chedragui. Ah, mira. Esa creo que la agarró Tello, ¿no? Saludos a su amigo Tello, por cierto. No, Tello creo que la compró en alguna tienda por Galería Plaza Las Estrellas. Fue lo que nos llegó a comentar. Pero no la compró en una tienda, en un establecimiento departamental. Me parece que estaba en Woolworth. Pero, pues, es que aquí en la Ciudad de México creo que hay dos o tres Woolworths. Y no me doy una vuelta por ahí. Pero en Woolworth también he escuchado que hay muchas ofertas de muchas figuras de pronto. Sí, en Chedragui estaban vendiendo ahorita la única que les quedaba, que era Yocasta. Estaban vendiendo entre 150 pesos. ¿Sabes qué es el miedo que tengo yo con Chedragui? Que me enteré que hace un tiempo en la foto te aparecía, no sé, la figura... ¿Sabes qué pasó con la Wave de Deadpool? Bueno, de X-Men, de la Vap Juggernaut. Que te ponían la foto de Deadpool y decía Wave X-Men. Y tú pedías pensando que te mandaban el Deadpool, ¿no? Y te mandaban cualquier otra figura de la Wave. Entonces, por eso no le tengo tanta confianza a Chedragui. Comprase línea. Pues mira, cualquiera que aflojen después de la Yocasta o el Capi, o el Capi y Granadero, yo creo que todo está bien. Pues sí, no es mala Wave. A ver qué dice Luis Diego González. Yo me compré el pack de Magnetic Profesor X en 530 en Amazon. Pues sí, en eso estaban. Y la verdad es que estuvo bien. De pronto luego soltaron los de Old Man Hawkeye en 435 y ahí fue cuando me dolió mi corazón porque tenía un par de horas de verlo comprando en 649 Liverpool. Chris Ramblar. Hay muchos atrasos en todos lados. A Bandai se lo dieron contenedores. El Kickstarter de McFarlane tiene como 3 meses de atraso, viajes de oficio y del COVID. Pues sí, es lo que decíamos. Hay atrasos incluso en frontera, ¿no? Un poco nos comentaba nuestro amigo Fer de Atomic Comics que tiene muchas cosas retenidas en frontera porque se están poniendo perros los de aduana. Seguramente eso está pasando con todos los proveedores que nos hurten aquí en México. Pero hay que ser pacientes en ese sentido. En Chedragui no manejan códigos diferentes, por ello mandan lo que tengan de cada serie. Y me pasó hace dos años precisamente con el Deadpool. Ahí está un caso de los que les comentaba. Roy Kane, yo aproveché que War Machine y Apocalypse Deluxe bajaron a 499, pero ¿creen que baje más? Yo vi el War Machine en 349. Me parece que en Walmart o en Amazon, no estoy muy seguro. Pero sí lo vi más bajo de 499. En Amazon. En Amazon, estuvo más barato todavía. Muy bien. Pues nos podemos salir aquí toda la noche hablando de esto, de las ofertas locas. Y pues, ¿cómo va a afectar? La verdad es que sí va a afectar. Ya lo veremos en el futuro. Realmente, todo va a llegar, yo creo que sí, pero no sabemos en qué cantidad. Ojalá y todo siga bien. Y pues, sí va a ser cosa de acostumbrarnos un poquito al aumento de precio. Que ya lo mencionábamos. En algún momento costaban 300 pesos, 350, 400. Y ahorita pagamos prácticamente 500 por una figura regular. Pero pues, ya vámonos a la carnita, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, mucho chisme. Ni siquiera somos contadores. Exacto. Pero vamos al otro chisme. Noticias y rumores. Es lo que comentaba al principio. Muchas de estas noticias las hemos estado dando en los podcasts anteriores. Entonces, estén atentos porque soltamos info que prácticamente el 90% la llegamos a manejar primero como un rumor, pero un 90% se cumplen, y así ha sido hasta ahora. Y ya posteriormente, después de que ustedes que están escuchando este podcast se enteran aquí, posteriormente ya todo mundo lo conoce, este rumor, esta noticia, por parte de páginas como Marvelous News, por Rectangular, etc. Entonces, pues ya se comentaba mucho acerca de una Wave Vintage, ¿no? De Fantastic Four. ¿Alguien quiere comentar algo? Correcto. Desde que salió el Doctor Doom dijimos, algo nos huele cerca. Algo nos huele cerca. Y sí, dicho y hecho, prácticamente en Marvelous me parece que salió la noticia que está asegurada una Wave de Fantastic Four. Al parecer será empaque retro, un poco como el de Doctor Doom, pero todavía no sabemos concretamente qué diseño traerán los trajes. Suponemos que serán como los que estamos viendo ahorita en pantalla porque responden al empaque de Doctor Doom, entonces es lo más probable. ¿Se acuerdan que este diseño de trajes los vimos en las anteriores Marvel Legends que fabricaba Hasbro? Igual exactamente azul con blanco. Y nos falta ese diseño de trajes de los Cuatro Fantásticos. Si estamos hablando de una serie vintage, porque la otra opción sería tirarle a los de Future Foundation, que no creo que salgan por ahora. Pero sí, seguro que salen obviamente los Cuatro Fantásticos. Y la pregunta sería si es una serie de seis o de siete, ¿cuáles serían los personajes que completarían esta Wave? Suponemos que va a ser este Mole Man, que sería como uno de los villanos clásicos de Los Increíbles, perdón, de Los Cuatro Fantásticos. De Los Increíbles. En el otro universo antes de Disney, y tal vez Anilus podría ser la otra opción, ¿no? No sabemos quién podría completar esta Wave, incluso si será vintage, como es el caso de la serie de Spider-Man, pues no tendrá pieza buff. Lo que sí es un hecho es que yo la quiero. No sé tú, Sandman, si la vayas a querer, pero yo sí la quiero. ¿Qué opinas, Sandman? Por aquí había un comentario de... Perdón, perdón, Sandman. Dice el halcón Jesús, ojalá sí salgas a Wave de Fantastic Four para no buscar los de Walgreens. No, eso es que los de Walgreens ya prácticamente... No es imposible si los consigues, pero pues bastante cariñosos. Así es, ¿cómo ves, amigos Sandman? Bueno, pues sí, yo creo que se antoja demasiado tener esa Wave completa en la colección, simplemente por el empaque, y yo le voy a que por ahí nos van a regalar el Mallman, y se me hace una figura muy grande, a lo mejor el Anilus, o el Blaster, yo creo que esos tendrían que salir en un deluxe. Le apuesto por ahí a que nos van a empezar a regalar a los humanos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Fíjate que yo pienso que por ejemplo ahorita esta Wave, entre comillas, de seis figuras, pues vienen los cuatro fantásticos, y van a ser las mismas figuras, ojalá y traigan las cabezas intercambiables de las dos versiones de los cuatro fantásticos que ya vimos, y todos los accesorios que han traído cada una de estas versiones. Y los dos restantes, yo estoy apostando porque sea la versión de Jon Storm en llamas, y una versión de Slow Storm en fase, así como algunos pedazos invisibles, algo así. Es lo que estoy como yo apostando por ahí. Aunque sí me gustaría, no sé, por ejemplo, imagínense un Blaster o un Terrax, que por ahí lo mencionamos en el video de Strike Geek. Imagínense, pero como dice Samuel, seguramente si sale eso, pues en una versión de Luz. Claro. Amigo Paco, ¿cómo ves? Pues yo también espero que sea la versión de los trajes blancos con azul. Digo, estoy casi casi un 99% seguro que sí es esa versión la que va a salir. Y por las otras dos restantes, yo le voy más a Wizard y al Hombre Topo. Digo, es como que los que me están ahí sonando un poquito más de que puedan salir ellos dos. A menos que Anilus venga en un empaque más grande como Kimpin y Hulk, pero yo más más las voy a ellos dos, a Anilus y a, perdón, al Hombre Topo y a Wizard. Son mis gallos ahí para esta, para completar esta wave. Y ya sobre la cosa. Pues es que salen todos y como dices tú, un empaque grande, ¿no? Sí, 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 digo, en sí, yo creo que ahorita esa es la idea, ¿no? Complementar este, con el empaque, bueno, Blisters ya más grandes, los demás personajes, este, ya chonchitos como Blaster, Terrat, Anilus. Por ahí, Algenus, nos comentaba que igual podría ser el mismo Super Skrull, pero en el empaque ya retro. Sí, igual, ¿eh? Podría ser, ya sabes que es el empaque grande, seguro, porque sí está grandito esa wave. Sí, pues amigo Fabián, ¿qué opinas? Pues a mí sí me gustaría ver a Anilus y el otro yo diría que es... Un Dragon Man, güey. No, un Dragon Man, yo creo que lo sacan, pero en deluxe, si es que lo vuelven a sacar. Estaría bien, ¿no? ¿Saben quién se está olvidando que puede ser? Un Spider-Man, con eso de que no les gusta sacar Spider-Man, con el traje de los 4 Fantásticos. ¡Ay, es verdad! Un Dragon Man, pero con la cabeza de... El Batman. Sí, claro. Estaría buenísimo, ese sería la joya para esa wave, tener los 4 Fantásticos, ese Spider-Man y ya el que tú quieras después. Sí, pues ya dices el intro para Spider-Man, ¿no? Por ahí esta noticia, igual, ¿hace cuánto la dimos, Paquito? ¿Hace como 3 podcasts? ¿Cuál, cuál? ¿O más? La del Spider-Man 2099. Ah, ya tiene como... Sí, como 2, 3 podcasts. Como medio año, ¿no? Que la dimos. Más o menos. Sí, ¿no? Ya tenía medio año más, creo que fue desde mayo, junio, ya incluso vamos a hacer hasta el año. Ahí me llegaron con el rumor, me contaron el rumor de que iba a haber un Spider-Man 2099 y ya después nos los confirmaron por otra parte y bueno, pues ahorita ya está más que cantado igual ese personaje para la serie. Vintage. No sabemos igual qué versión vaya a ser, lo más lógico es que al tratarse de una serie retro, pues sea la versión clásica, ¿no? La de los 90, la subversión. Ahora sí que es su primera aparición. Entonces, es lo que sabemos, no sabemos si vaya a ser igual el molde nuevo o si vaya a ser el mismo, pero pues qué bueno que venga nuevamente esa figura, porque si ya está muy, muy por las nubes, digo, estar pagando por ella 1,200 pesos o 1,400 que andan pidiendo, pues no, no es de Dios eso. Y además porque el plástico con el que la fabricaron viene muy, muy chafa. A mí se me rompió el mío del muslo, sí, de la parte del muslo se rompió y la tuve que vender, así que la dejé ahí casi casi a lo que me costó y pues ya hay con la esperanza de que viene la nueva, por eso ya me animé a rematarla a esa figura. Que de todas formas, aunque no llegara a salir, pues ahí tengo una doble, casi no se me da, entonces ahí tengo la de reserva. Y ya en el último de los casos, la versión de, ¿cómo se llama? de Aliexpress, que pues no les pide nada a las originales. Unas son originales, otras sí son copias, pero pues copias de un 90% ahí de parecido, entonces no hay que ver con esa figura. ¿Cómo? Finalmente son chinas, son chinas, es chinas, es lo mismo. Pues sí. Yo tuve que pedir a Aliexpress y no le pide nada a la Hasbro, es igualita. Es el mismo molde, la pintura es la misma, a lo mejor el único pero que le veo es la articulación de la cintura, que la tiene un poquito floja, nada más. Y hasta te trae la cabeza de Tom Holland, ¿no? Ah, sí. No, trae una modificada de Peter Parker. Ah, ya. Pero trae los formillos y los ojos blancos, como los del Kane. Oh, ya, ya, ya. Sí, porque hay varias versiones, una te trae la de Tom Holland. Yo lo único que espero es que sea totalmente diferente a la anterior, a lo mejor que la saquen como decíamos, como la clásica, este, con colores mate, ¿no? Para contrastar un poco ahí en el display con el que tenemos, los que tenemos la versión metálica y sí estaría increíble eso, y que tenga a lo mejor una cabeza intercambiable con Miguel O'Hara o a ver qué más le podrían agregar. O con esta, ¿cómo se llama el holograma con el que habla? Ah, no me acuerdo. No, no me acuerdo, pero estaría padre que nos trajera de accesorio, ¿no? Hay un holograma chiquito, bueno, una figurita. Estaría padre. Ándale, ándale, exactamente. Por aquí decía Luis, Luis Diego González, ¿ustedes creen que Hasbro lanza figuras como Hawk Goblin, Lysar, Sandman y Reno? Sí. Esto ya lo hemos comentado antes. En esta serie, pues, van a venir, ¿qué otras? Siete, ¿no? Contando, obviamente, este Spidey de 2099. Lo más probable es que sean, este, figuras pequeñas, no sabemos, tal vez, Hawk Goblin o algunas que ya han salido seguramente, pero figuras más grandes ya lo especulamos en algún momento. Por ahí, este, si recuerdan, apareció en la esquinita en un live que hizo Hasbro Pulse, un Venom. Entonces, figuras grandes probablemente vengan, pero no sabemos si en esta serie. O sea, estaría padre, pero no lo sabemos. Y por ahí también hemos comentado que, pues, un lagarto, figuras más grandes, pues, sí, pero tal vez en una versión deluxe. Y yo creo que de que salen, muy probablemente sí salen, ¿no? Que más bien, este, algo más acerca de Fantastic Four y Spider-Man Vintage. Nada, vámonos a ver. Pues, yo había un comentario ahorita que decía que igual y salían a Wolverine y los otros, este, personajes que han salido o que han sido parte de los Cuatro Fantásticos con ese traje, ¿no? En ese sentido, yo también pensaría, este, una She-Hulk, tal vez, con traje de los Cuatro Fantásticos. Creo, ahorita que mencionas eso de She-Hulk, creo que medio leí por ahí que mencionaron eso, que sí, sí, iba a haber una versión de She-Hulk con el traje de los Cuatro Fantásticos. No estoy seguro si... Pues es que ya está ahí, ¿no? Nada más le falta el insignia de los Cuatro Fantásticos, ¿no? De este pack de las mujeres. Vamos a ver, con ese molde tiene... Ándale, exactamente. Sí, pues ya está ahí, es el traje, nada le falta el... La insignia. ¿Qué más dice aquí nuestro amigo Daniel Ortiz? En un foro leí que hace poco, miembro del equipo de Hasbro, Marvel Legends, confirmó que hay una Phoenix en proyecto para salir en venta. Quedó incluso un tweet de su cuento oficial. Yo no sabía nada, ¿ustedes sí, amigos? ¿Han escuchado algo? Yo también medio escuché, no recuerdo si escuché. Bueno, más que nada vi, pero no me acuerdo en dónde lo vi que sí habían dicho eso. Posiblemente sea parte de alguna web de igual vintage de X-Men para darle continuación a las figuras clásicas, ¿no? Todavía falta Ciclope, falta Júbilo, que salga de igual en Empaque Vintage, Wolverine. Entonces, a lo mejor sí es posible que saquen a Phoenix nuevamente. Sí, faltan noches. Sí, faltan noches. Y pues vamos, llegamos con la programación. Aquí nada más vamos a mencionar a The Terminals, porque creo que hubo un podcast donde prácticamente comentamos todo. Y le dedicamos todo, entonces, pues viene una web de siete figuras, ¿no? Una va a ser Gilgamesh, una figura deluxe, que es este Crow, y una figura exclusiva, ¿no? Que es Starma Hayek. Falta también la de esta Angelina Jolie, no sé qué personaje sea. Ah, sí, es cierto, falta ella, es verdad, ya veremos en el futuro. Pero pues esta ya la hemos mencionado bastante. También otras figuras exclusivas y deluxe que ya las hemos venido viendo. She-Hulk, Nova, Modo, Firestar, el Fallen Thriller Surfer, el Deadpool Dirty y Thanos. Y bueno, pues estas ya incluso ya las hemos visto, pues nada más estamos esperando a que lleguen, ¿no? Por ahí ya Firestar creo que ya hay algunas reviews, ¿no? Los juegos salieron o lo que va. Y estuvo en pre-venta en Amazon, entonces, bueno, Deadpool y Firestar están en pre-venta en Amazon. No sé si tengan ahorita stock, pero están igual que She-Hulk. Y la sorpresa que estábamos esperando... Perdón, dale, dale, dale. Perdón, había también ya salido el review del Silver Surfer, del Fallen. También ya existe review. Bien, pues sí. Supermedia de fotos, ¿no? Salió ahí, las compartimos las fotos ahí en la página. Así es. Y de esta, esto salió en un listado que compartió Marvelous News o Rectangular, ya la verdad no me acuerdo. Pero venían estas que acabamos de mencionar, y por ahí venía la sorpresa que justo esta semana, ¿no? Aparecieron las fotos oficiales de esta figura. ¿Qué te pareció a ti, amigo Sandman? El Hulk maestro. Caramba, pues qué te digo, era uno de los sueños guajiros, pero ya estaba cantado. Que justamente eran predicciones ya que habíamos hecho de lo que iba a salir en el año. Hubo algo de polémica porque se reutiliza el mismo molde que hemos visto de Hulk. Pero, pues, digo, muchos le están confundiendo con el primer Hulk que vimos en Futuro Imperfecto número 1. Que es la versión del 92, donde incluso salió su figura en Toy Biz, que traía varios accesorios. Esta versión que nos están dando es la versión que viene del Battle War, que salió en el 2015, creo, en Secret Wars. No sé si la recuerdan. Sí, sí, sí. Este dibujante que hizo este diseño que tenemos ahorita de Hasbro, creo que se llama Greg Land. Él fue el que realizó ese dibujo. Y el anterior es el de George Pérez, que es el de Futuros Imperfectos. Este de Secret Wars, que es el que se trajo a la continuidad del 6-16. Fue el que vimos en esta saga de Secret Wars con Doctor Doom. Sí, sí, sí. Pues, era... Fíjate que me emocionó en cuanto vi las fotos oficiales. Sí, una. Pero, ojo, no había visto las patas de esta... Que sí, pues ya nos estás comentando lo del diseño, pero yo quería que trajeras sus botitas. Pues, este no las traía. Y justo hoy en Instagram, a ver si mañana les compartimos esas fotos de un custom que vi. No fue con esta figura, fue con otro Hulk, pero hicieron la versión que le estabas mencionando al principio. La que todos quieran, ¿no? Que tengan como todos los trofeos acá. Y hicieron un buen custom, a ver si mañana se las compartimos. Y pues sí, ojalá. Y conociendo a Hasbro, quién sabe, en una de estas, saque esa versión también, ¿no? ¿Qué opinas, amigo Paquito? ¿Te gustó esta figura o no? Pues, yo sí me quedé con un sabor agridulce ahí de esta figura. Digo, esperaba la versión clásica, la primera aparición. Y pues no, 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 no nos las dieron. Por ahí me andaban comentando que la terminara de armar yo con las cabezas extras y cascos de Iron Man. Que están en cada... Las que sobran, ¿no? Que hacen repollo exactamente, pero pues no, no, no es lo mismo, ¿no? Digo, sí, sí me esperaba que fuera la versión de los 90. Y no, me llevé una decepción. Digo, al final sí es buena figura, ¿no? El molde está bien, digo, es el mejorcito de los moldes que han sacado ahorita. Ya tenemos cuatro holes con este, es el gris, el verde. Con este es el quinto. El rojo, exacto. Y el otro verde, el de la San Diego Comic-Con. Entonces, no es mal molde, pero pues sí esperaba un poquito más. Sobre todo por ser una figura de lujo. Claro. Apocalipsis, digo, War Machine nos dieron una figura de lujo. Le echaron ganas. Sí, con bastantes accesorios y cosas así. Y digo, esperaba por lo menos para este haul. Si bien no... Bueno, pues sí, era lo que esperaba. Bastantes accesorios ahí. Los trofeos por lo menos. A lo mejor un cambio de cabeza. Pues mínimo, ¿no? O un cambio de cabeza para que fuera más parecido a la saga del Cosmic Ghost Rider. También. Ahorita que mencionabas lo del mundo, dice Hero Force. Yo pronostico que veremos más figuras de Hulk y She-Hulk. O más seguro una web de personajes gamma. Y Daniel Ortiz le responde. Estaría genial. Nos deben al hijo de Hulk, a Medeus Jules y a varios maps. Sí, también. Sí, a Medeus también. Seguro van a estar utilizando este molde. Entonces, pues lo vamos a seguir viendo. Es un molde que a mí me gusta. Pero, pues sí, como dice Paco, este le deben haber echado un poquito más de ganitas. No está mal, sí me gusta. Pero, como dicen, un sabor como agridulce. Y por ahí, en otros grupos, ha salido comentarios de los que le han tirado, ¿eh? Incluso aquí en la página, donde está ese post, sí, sí le tiraron un poquito. Este, perdón si te interrumpí este amigo Sandman. Es que ya no te escuché. No sé si te ibas a comentar algo más. No, no, no. Adelante, Chinovsky. Paras con todo. Sí. Sí, este, amigo Fabián, ¿qué opinas de esta figura del Hulk Maestro? Pues a mí en el personal sí, sí me gustó. Es obvio, sí la voy a comprar. Y, pero como comenta Paco, como que sí se quedó corta en cuanto a accesorios. Lo que yo creo que deberían de hacer es, conforme van reutilizando el molde, que vayan compensando con los accesorios, porque ya son cinco, y seguramente van a sacar este año, bueno, no sé si este año, pero mínimo, yo digo que la vuelven a usar otras tres veces. El Hulk, ¿no? El Hulk, ¿no? El Hulk mascota, también. ¿Y a ti, amigo Pepe? ¿Qué estaba pensando? Dale, dale. Que con este mismo molde, una figura de Hulk, de Planet Hulk o de World War Hulk, uff. Andar, sí. Sería buenísimo, sería buenísimo, eso sí lo compraría, porque no la beben, la versión anterior, la de Hasbro, es muy buena, es muy buena, pero estaba chaparro. Entonces, con este mismo molde, una versión de World War Hulk, estaría buenísimo. Lo que, lo que a mí, la verdad, la figura en sí, el personaje como tal, no me llama la atención, nunca me ha gustado esta versión de Hulk, aunque es muy bueno. Bueno, yo particularmente sí la preventé por el tema del molde, por el tema del cuerpo. Mi idea es quitarle los brazaletes, quitarle el collar y la cabeza y ponerle la cabeza de un Hulk, este, hecha por mi amigo Antonio Torres, al cual le mando un saludo. Y tener otra versión ahí de Hulk en el display, tal vez con los Avengers All New, o a ver qué se me ocurre, ¿no? Pero, pues, la verdad es que a mí, en lo particular, el molde me parece muy bueno y por eso lo agarré. Y aparte, porque las versiones anteriores tienen los pantalones en color morado y este tiene el pantalón en color café. Entonces, me llama un poco más la atención así, este Hulk. Pero, pues, sí, lo siento por ustedes en sus lamentos que querían la versión clásica de Maestro Hulk, no es así. Sin embargo, pues, yo creo que metiéndole ahí unos accesorios extra, este, se puede ver bastante bien con un tron y con los trofeos y todo eso. Entonces, pues, bueno, ya lo veremos. Hay ideas para todo y creo que es una buena oportunidad, como yo lo comentaba, ¿no? Para aquellos que no han podido comprar el Hulk del Tupac porque ha elevado mucho de precio. O tal vez que no tuvieran la oportunidad de comprar el Hulk de San Diego Comic Con y quieran un Hulk en sus colecciones. Si no, se van a ir por el nuevo de Marvel Select. Pues, piensen en comprar este y buscar la opción de que alguien les customice una cabeza, este, de cualquier versión de los Hulk que han salido. Es muy buena opción para tenerlo. Dice aquí Israel, va, la diferencia de color en brazos y torsos será mera apreciación. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque, ¿cuál es el Hulk? El de San Diego Comic Con, ¿no? Es así. O sea, ¿qué onda? Ojalá que sí nada más sea mera apreciación. Por favor. Pero está raro, Chinaski, porque en una reunión que tuvimos, este, Los Magios, me tocó entregarle una de San Diego Comic Con a nuestro amigo Crotas. Hice el unboxing ahí en vivo, abrió su tibuá. Y nada que ver, este, con las otras que vimos, incluso la mía que sí tenía diferencia en los tonos de verde. La de él salió con tonos iguales. No, pues yo creo que sí, entonces fue como la primera producción, supongo, ¿no? Quizá el primer nombre, por así decirlo. Bien, pues algo más acerca del maestro. Del maestro. Sí, la figura es Fan Channel, no es exclusiva de Target como las anteriores, entonces sí va a llegar a Amazon o a Liverpool, a Juguetron. Es Fan Channel, no va a ser exclusiva, por lo tanto va a ser fácil de conseguir. Digo, ahorita ya muchos lanzaron las preventas, entre ellos Favo, ya lanzó su preventa de esa figura y, pues, si la quieren asegurar a buen precio, ya ahí pueden hacerlo con ellos. Si no, pues, no tienen ahorita dinero para poder apartarla o algo así, pues esperarse a que la traigan Amazon o alguna de las otras cadenas de jugueterías, porque es Fan Channel. No va a ser exclusiva, por lo tanto va a ser fácil de conseguir como War Machine y como Apocalipsis. Es lo último para cerrar con el tema de este. Muy bien, pues entrando a lo siguiente, cuando estábamos preparando este programa, Fabián me decía, oye, no encuentro lo de Avengers Deluxe 3, ¿qué es eso? ¿Qué onda? Yo le dije, sí, mira, estaba en la lista donde está lo del Tupac con Black Widow, pero esa lista ya no la encuentro. ¿Tú te acuerdas de dónde la viste, Paco? ¿Cuál lista? ¿Cuál lista de los...? No sé, de dónde viene lo del Tupac de Black Widow, ¿te acuerdas de eso? Fue en Marvelous, ahí está en la página, me parece, ahorita les chequé. No, ¿qué crees que ya la buscamos y no está? Y hasta donde yo recuerdo, sí venía el Tupac Black Widow y Avengers Deluxe 3, así, contigo. Déjenme, creo que las tengo todavía las capturas aquí en el teléfono. Ah, por favor, sí, porque yo dije, no, pues ya me estoy yo haciendo mis propios rumores, ¿no? Bueno, el caso es que el de Tupac de Black Widow, mencionábamos al principio, bueno, mientras preparábamos esto, ¿qué personaje sería? Seguro van a ser de la película, eso no hay duda, y yo mencionaba que seguramente la que es como la maestra de Natasha, pero no recuerdo el nombre. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Te acuerdas de qué? ¿O alguien por aquí en los comentarios? No, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama esa. Pues yo apuesto porque sería ella y pues no sé, ¿alguien más que venga ahí en ese Tupac con Black Widow? Yo creo que es Black Widow, ¿no? Y digo, al fin y al cabo, pues es el personaje principal y es lo que nos van ahorita a retacar en lo de su serie de ella o su colección de ella. No sé qué otro personaje vaya a salir. Los que han mostrado ahorita en los trailers, que son Yelena y Red Guardian y Tats Master, pues son los que ya salieron. Bueno, entonces... Solo falta la otra persona, ¿no? La otra chava, bueno, la señora, no sé cómo se llama, la verdad. Ajá, otra viuda, otra de las viudas, ¿no? Ajá, solo falta ella. Digamos, de los cuatro personajes principales, Red Guardian, Yelena, Black Widow y la señora, Tats Master, solo nos faltaría a esa señora. Ajá, digo, por eso que hicimos la nota, puse que a ver si no nos spoileaban con el Tupac de esta figura. Claro, ¿quién sabe? Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Va a haber un Tupac de Black Widow, no sabemos con certeza qué figuras vayan a ser, sin embargo, bueno, pues como decía Paco Ramos, seguro va a haber una Black Widow, probablemente sea la de la Wave. Lo más seguro es que así sea, con algunos accesorios extras y demás, o tal vez hasta un cambio de cabeza y otro personaje, ¿no? Igual y de pronto en el refrito sacan otro Tats Master igual. Sin máscara, vuelvo a decir. La señora que estábamos comentando, la actriz es, caramba, Rachel Weiss, pero no en cuanto a qué personaje es el que hace. Realmente es Black Widow, pero, pero no, bueno, ese ya es el personaje que nos falta, ahí sí, como dice Paco, probablemente sea este con Black Widow, con Natasha. ¿Y si encontraste esa, esa captura, amigo Paquito? Ahí ya les mandé la, al chat, no sé si es alguna de esas. No, 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 no. Ahí, ahí está en el chat de, pero en esta, está enviando, está tardando en enviar. Sí, pues mientras, si lo que dice, mando esto, leemos más comentarios. Perfecto. ¿Qué dice la audiencia? Por favor, amigo. A ver, Fabián, ponme los comentarios. Dale, dale. Dice, Hero Force, se acerca a la serie de Disney Plus de She-Hulk y sin duda saldrán nuevos personajes y ponen nuevas figuras. Ya verán que sí, ahorita vamos a comentar algo respecto a Disney Plus y figuras. Fernando Corona Ruiz, ya que saquen el Man Spider-Buff o el Spider-Man Hulk, estaría muy bueno ese, eso también nos hace falta. Y sí, seguro con este molde de Hulk, pues van a ser esa figura, ¿no? David Love, a lo mejor es un Red Guardian con máscara. Sí, puede ser, porque nos lo dieron así sin máscara. Ah, sí, también. Buena idea. Ojalá. Iván, Melina, se llama Melina. Ah, sí, claro, muchas gracias, Iván. ¿Y qué más? Sadus Genma Ken, Melina Boscov. Ok, ok. Muchas gracias, sí, que ya. Ignis Ocum, fácil, es un repack de Red Guardian con un rostro mejorado. Por favor. Luis Diego González, todos serán anunciados a la Toy Fair. Pues sí. ¿Va a haber Toy Fair? También, ¿va a haber Toy Fair? Virtual Toy Fair. Mi tocayo, José Manuel de Jesús, siento que la nueva Black Widow será más parecida a la película, pues la de la Wave se basaron en un concept art. Pues es muy bonita figura la de la Wave, ¿eh? De hecho. Juan Pablo Ardón, ojalá saque las piernas del Cannonball. Ah, puede ser. No, no creo. Y Rail Ball, lo de la diferencia, ah, ya no, ya no leí ese. Daniel Córdoba, yo creo que ya lo mencionaron, pero antes, antes, pero saben algo de Rogue Vintage? O ya de plano me conformo con la del pack de Pyro. Este, sí, en el podcast pasado habíamos dicho que sí iban a llegar Rogue y Gambito a tiendas. No sabíamos con certeza si a Juguetron, Juguetivici o tal vez a Liverpool, pero sí estaba contemplada para que llegara a México. Y pues sí, quédate con la de Pyro, nada más que no es una figura clásica, digamos, ¿no? Bueno, me gustaría una figura del General Rose, también sería muy bueno, ¿eh? Bueno, si va a salir en la película sería muy bueno. Ajá, dale, dale amigo. Pero, Chinaski, ahorita que comentaban lo de las piernas de Cannonball, también hicieron la broma en una de las transmisiones de Hasbro, y la persona que había lanzado el rumor de la Fénix, que trabaja en Hasbro haciendo las figuras, se llama Dan Yu, es ese cuate. Justamente le hizo el chiste también de las piernas de Cannonball. Ahí por si lo quieren seguir en Twitter, es Dan Jun, con Y. Va, pues ya vi las listas que mandaste, Paquito, pero no está ahí ni siquiera el pack de Black Widow. Entonces, ahí en esa lista estaba Avengers Deluxe 3, así estaba listado, no sé por qué desapareció. Pero ese Deluxe, ¿te dices no es el de los de Infinity Saga? Según yo, sí, pero venían como aparte, o sea, los de Infinity Saga venían tal cual así listados, aparte, y el de 2-pack de Black Widow y Avengers Deluxe 3 venían en una lista aparte, entonces ahí sí ya. Pero bueno, les vamos a deber esta, en cuanto tengamos más información, pues le damos, porque a lo mejor me lo estoy hasta inventando. Pero bueno, tenemos por ahí también una wave, que estamos esperando la segunda parte de la Age of Apocalypse, ¿no? Aquí pues una wave que también no sabemos cuál será la buff, pero pues hagan sus apuestas, ¿no? ¿Qué creen que vengan por ahí? ¿Qué personajes? Yo digo que viene Cyclops, este, Rogue, no, Cyclops, Nightcrawler, ¿quién más podría ser? Blackleton, Storm, Storm, Witsilver, posiblemente Colossus, Holocaust, puede que sea la buff, Yo le voy más al de, al de, este, Rogue y Gambit como un 2-pack, más o menos como el que sacó Toy Biz en su época, y a Magneto yo también le echo como que pueda ser una deluxe. ¿Una deluxe? Sí, 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 por el, los cambios de cabeza y todo eso, yo le echo como que va a ser una de ellos, o a lo mejor, este, los otros de la web puede ser Quitsilver, como decía, este, Colossus, Tormenta, Aceman, Ray, Kitty, y digo, yo, yo siento que a lo mejor este, en un 2-pack viene Gambito y, y Rogue, o puede que a lo mejor, enfocándonos en la historia, Rogue venga en un 2-pack con Magneto y Gambit sea dentro de la web. La web es difícil, bueno, no, 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 no muy difícil, pero como que no, no tengo fe de que vayan a sacar otra buff de, ¿cómo se llama? Este... ¿Holocausto? Ajá, que la vayan a volver a, a, a lanzar, posiblemente sí, pero como que no, algo, algo me dice que no. Ojalá que sí. Sí, yo también espero que sí, pero como que no. Que salga, pero como figura individual, ¿no? Así como lo hicieron con la de Ares, que primero fue buff, y después la, la metieron como figura, en una web. Y como una madaleta que vendría bien. Yo creo que sí, sí merecería ser buff, es muy, muy masiva esa, esa figura, incluso en la, en la buff en la que salió, no me acuerdo en qué línea fue, de, de Legends no recuerdo si fue todavía Toy Beast, este, pero si era muy, muy masiva. ¿Cuál? ¿Cuál dices? No, ya fue, de Hasbro. Ah, es Hasbro todavía. ¿Cuál? ¿El holocausto? No, ya es de, ya es de Hasbro. Ajá, ya era de Hasbro. Sí, ya es de Hasbro, el holocausto fue de Hasbro y salió con este, con Bestia, Daredevil, Daredevil variante, y, creo que Punisher, Punisher variante también, que traía la cara de calavera, traje camuflajeado. Venía en esa, venía, y bueno, ellos formaban esa, pero es de Hasbro, fue de las exclusivas, creo que de Walmart, si no me equivoco, por ahí. Pues de ley tiene que venir Cyclops, ¿no? Y también está cantado, pues que venga, este, si ya está el Wild Child, tiene que venir el Sabertun, ¿no? Sí. Incluso hasta, viene siendo la buff, por cierto, en una de esas. Yo le he hecho más que, si viene Colossus, puede ser el, este, la, la, la buff. ¿La buff? Sí. Pues sí, de ley tiene que venir Colossus. Si ya salió este, Sugarman, pues sí debería de venir, este, Colossus y Kitty Pryde también, o sea, de ley. Ahorita te paso, también facilito de, de sacar. Ya encontré la otra captura, ahorita se las. Va, eh, pues algo más, digo, pues ya veremos en algún momento, qué personajes, eh, de ley van a salir los principales, ¿no? En esta segunda, Age of Apocalypse. Y también vamos a hacer mención de Bring on the Bad Guys, que bueno, también ya le dedicamos un podcast, que nada más vamos a mencionarlo, pues si se lo perdieron. En esta web viene Dormammu, Victor Von Doom, The Hoth, Lady Deathstrike, Arcade, el I.M. Scientist y Hydrastric Dream. Creo que nada más, ¿no? Y, ¿qué estaba en ver la buff? Sí, ¿no? Bueno, esperamos que sí. Pero, ¿quién creen que está por ahí la buff? Pues rumorábamos que era Ultron, ¿no? Tal vez, pero después, este, mencionaremos más adelante el tema de la wave de Iron Man, y tal vez Ultron venga con esa wave, entonces no tengo mucha idea de quién podría ser la buff. Ok, pues también le dedicamos, eh, prácticamente todo, pues un podcast, pero sí lo mencionamos como parte de las, de la info que tenemos, que nos llega. Que era la wave de Avengers, Disney Plus, ahí comentábamos que era US Agent, Baron Zemo, Scarlet Witch, Winter Soldier, Vision, Loki, y Captain America, que seguramente especulamos nosotros que sería la versión de Falcon. Incluso ahí, cuando hicimos este, cuando hicimos este podcast, que también no recuerdo qué número el podcast es, pero comentábamos de la web de Shang-Chi, que todavía no hay así como un rumor oficial, por así decirlo, o que otras, no creo que rectangular, ¿no? Es el único que ha mencionado. Sí, pero no, 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 no. Le pasaron por ahí el podcast y ya, este, creo que lo sacó por nosotros ahí, si no, si mal no recuerdo, porque fue cuando mencionó eso, y la de Eternals, y la de Loki. Sí, porque incluso hay otro. Esta, perdón, esta serie, la de Shang-Chi, y la de, ahorita de las series de Disney Plus. Ajá, sí. Y, ¿qué más viene por ahí? Este, Infinity Saga, ¿no? Que es lo que ya estábamos comentando. Ajá. Ahí, ¿quieres comentar, Paquito? Sí, pues lo que logré platicar ahora con nuestro contacto ahí, que nos da la info. Digo, había mucho ruido ese día y, por lo de las mascarillas y todo eso, no pude bien conversar con él, pero me comentaba que Hasbro ahorita tiene planeado seguir sacando, como los que hemos visto del 80 aniversario y los del décimo aniversario del MCU, ahorita los de las películas de X-Men y todo eso, tiene planeado seguir sacando cada año paquetes igual. Ahorita se van a enfocar nuevamente en el MCU, son paquetes que me comentaba iban a traer personajes secundarios que no han aparecido, como ahorita Quitsilver creo que es uno de los que está sonando muy fuerte, y de los que puede venir, personajes como Badaya de Iron Man, Malekith de Thor, y así muchos personajes secundarios van a estar sacando para darle complemento al universo cinematográfico. Entonces, es lo que me comentaba este muchacho, que se van a enfocar en ese aspecto. Por eso yo me atrevo a decir, esto ya es parte mía, pero me atrevo a decir que posiblemente ya con lo de la compra de... Perdón, con lo del Lord, ¿cómo se llama? El Spider-Verse, que ya está igual súper confirmadísimo, pueda que el año que viene se saquen packs de Spider-Man, de la trilogía de Sam Raimi. Perdón, recordemos que el año que viene se cumplen 20 años, entonces yo les digo esto, yo me atrevo a decirlo, no me lo contaron, no me dijeron nada, esto ya es como que especulación mía, pero yo sí le echo a que el próximo año vamos a ver esos packs, espero que este año ahorita en la Toy Fire o más adelante me confirmen eso ahí mi contacto, que él es el que tiene un poquito más de cercanía y pueda, ahora sí que confirmarme el sueño Guajiro ahí que tengo, pero para mí que sí que vienen esos packs el año entrante, entonces ahí estar preparados, porque veo que ahorita de un tiempo para acá mucha banda se ha estado como que ahí enfocando en conseguir las figuras de Toy Biz de las películas y todo eso, ya andan carísimas, yo he visto a los Spider-Man, hay super articulados que andan en 4.000, 3.500 nuevos y negocio está de locos eso, pero pues para mí que vienen para el año que viene y van a lógicamente a tener mejores trabajos en cuanto al esculpido y a los rostros, más que nada ahorita la tecnología que está aplicando Hasbro. Ahorita en esto de Infinity Saga soltaron de momento tres paquetes me parecen, uno está dedicado a Avengers Infinity War, a Endgame, perdón, el otro está a Thor 3, y el otro está enfocado a Iron Man 3 si no me equivoco. ¿Iron Man 3 o la 1? No, me parece que era 3, ¿no? Ajá. No tengo el dato aquí. Pero creo que era la 1, ¿no? En las listas dice que es la 1. Bueno, viene con la 1. Entonces, posiblemente sea Obadaya, que es el único personaje sobresaliente que no ha salido en figura, ¿no? O el Iron Monger. Con los precios que vienen, el de Ragnarok vienen 50 dólares, el de Iron Man en 70, y el de Endgame en 60. Por el precio tal vez entonces el de Iron Man es un 3-pack, ¿no? Pero no, lo marca doble creo, me parece, ¿no? Pues está raro el precio, pero igual puede ser que sea como es tú un Iron Monger. Exacto. Que es más grande. Igual tienen que ajustar ahí el tema del precio. Y un Obadaya, a lo mejor ahí complementando la figura, que estaría bien, ¿no? Digo, ya hacen falta otros personajes. Pues el Obadaya lo haces fácil, con cualquier cuerpo, ¿no? Pero que te pongan la cabeza, tal vez, solamente, y ya lo puedes poner en el cupo de Tony Stark del décimo aniversario, y ya, tal vez, si abres ahí el traje o algo. O igual es un Obadaya con un Iron Man Mark II, o algo así, ¿no? Puede ser. No hemos tenido Mark. Un Pepper también, ¿no? Un Pepper con su trajecito. Algo así, sí, sí. Leo, les digo, yo siento que para mí que es como que un personaje secundario y complementado ahí con un principal, un Iron Man. Así, no creo que saquen este doble personaje así secundario, a menos que sí, no sabemos. El otro es el de Avengers Endgame, es un tripad, me parece. Sí, sí es tripad. Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué vayan a traer ahí de personaje? Un Thor con formadura. Un Thor, increíble. Esperemos que sea un Thor, igual puede ser que sea el ayudante de Strange, se me fue a orte el nombre. Wonk. Oh, creo. Sí, o el anciano, la... Ancestral. Ancestral. O Mick, que sea el de Korg. O Jaguar en Pato, ¿no? Que salió ahí en el... También, estaría bueno. Sería muy vaciado, pero no. No tendría siendo Iron Man, Capitán América y Thor. Es que ese pack estaría bueno con Battle Damage, ¿no? Sí. Y pues, ya es probable, ¿no? O sea, sí suena. Lógico. Podría ser así. El de Thor. Sí, igual, a lo mejor sale Thor ahí, este, gordo ahí con su traje y todo y ya Iron Man y Capitán América con el daño de batalla. O con el guantelete de Iron Man. Exacto. Puede que sea así. Por favor, sí, con daño de batalla y todo, sí, por favor. Como las versiones SH, ¿no? Las Battle Damage, igualitos. El escudo roto, el martillo, el guantelete, cambios de cabeza, estaría bueno. Al que no le encuentro cuadraturas al de Thor, ¿no? Digo, creo que los personajes que juegan ahí ya salieron. Mec, falta Mec y este... Usted es el único y ese es el que es Tripack, ¿no? Me parece. Sí, un Hulk, ¿no? Puede ser otro Hulk con el mismo molde de la buff. Ajá. Cambio de cabeza. Y... Con... Ahí estabas con el caparrabo, nada más. Ajá. No sé. No sé, ese sí está medio extraño, no sé qué. Pero, pues, esa es la idea de Hasbro, ¿no? Seguir sacando personajes del MCU. Es lo que me contaron y, pues, es lo que se está ahorita haciendo realidad. Digo, no sé si lo comenté en el podcast pasado porque esa información ya la tenía desde el anterior. Pero no me acuerdo si lo mencioné o no, pero, pues, ahí está. Es lo que me dijeron. Va a haber, este... Esos packs y yo creo que no son ahorita los únicos tres que van a lanzar este año. A lo mejor ahorita en la Toy Fire se dan a conocer algunos más. Les digo, falta de... The Quicksilver es, creo que, uno de los que está cantadísimo. Ajá. Va a aparecer porque va a aparecer y más ahorita con la serie de WandaVision. Ya está. Ya está. Metieron por ahí una... Una imagen en uno de los... De los, este, en vivos que hicieron de Hasbro Pulse, no sé si se acuerdan. Ajá. Que se les barrió por ahí una imagen del Quicksilver. Ajá. Ajá. Sí. Recuerda que nosotros, este, compartimos una imagen que estaba un... Los dos Quicksilver, el del universo de Fox y el universo de Disney. Ajá. Que, al final de cuentas, creo que, este, era fake porque incluso hasta utilizaron la foto de Julio Ordóñez. Sí. El mexicano. Bueno, por la pose y todo eso se veía que era... Era la de esa foto, ¿no? Pero, este, pues ya no se supo más. Pero sí es muy seguro que sea Quicksilver. No el de Fox, pero sí el de Disney. Pues me encantaría un Tupac de Scarlet Witch y de Quicksilver con los trajes que salían en Age of Ultron. Eso sí. También, también, ¿por qué no? Dice aquí José Arben, un Surtur. Eso sí, no lo habíamos pensado. Sí, sí puede ser también un Surtur, pero Surtur es alto, es grande. Pero, pues ya ves que ahí les vale el Mark I, está bien taparro. Ya creo que a la par de Iron Man. El Mortal Man. Sí. Ajá, exactamente. Sí, sí, el Mortal Man. Sí. Así que, no hay ni pierde para eso. ¿Algo más de estos packs de Infinity Saga? No. ¿No? Es lo que tengo yo hasta ahorita de información. Habrá que ver si estos diseños de cajas también hacen un cuadro, ¿no? Como el anterior. Estaría padre. No, yo creo que vienen como los... ¿Qué fueron de los 80? Ajá. Que nada más venían los dos personajes de cada lado. Ah, como los últimos, ¿no? Los de X-Men. Ajá. Exacto. Dice Papu Alfred, el perro de Gela. Una pata por ahí nada más para armar. Este, bueno, pues vamos ya casi a la recta final. Vamos bien en tiempo todavía. Así que, pues viene la sabrosura para Pepe. Esta noticia la voy a dar porque él emociona, él es fan de Iron Man. Así que, cuáltanos, amigo Pepe. Pues miren, dentro de todos los rumores que hay, en Marvelous News salió un rumorcillo que va a haber una wave exclusiva de Iron Man. Este, no se sabe a ciencia cierta que vaya a incluir, pero lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Se menciona que tal vez Ultron, el que vimos en el último directo de Hasbro, sea parte de esta wave. No sabemos si como buff o como pieza. También se menciona a Iron Man en la armadura modular, que si la recuerdan será por la serie animada. También otro personaje que no lo tengo muy presente, que se llama Dark Star. No lo tengo muy presente. Iron Heard, que últimamente ha sido la protagonista de los cómics de Iron Man. Iron Man, actualmente, bueno, pues tiene dos diseños junto con los Vengadores de All New. Entonces, tendríamos que ver con cuál se basa esta figura. Wardsman. Y una figura, bueno, dos figuras más, que sería el Iron Man Stealth. Que estoy casi seguro nos van a regalar el mismo molde del 80 aniversario. Nada más que en azul, como en su momento lo hizo Toivis. Y la figura que está nombrada como hologram, si lo recuerdan, hace unos años, con las figuras de 3.75 pulgadas, había una de Iron Man Mark VI en holograma. Entonces, la idea sería como el mismo concepto de esa figura, pero las 6 pulgadas, la pregunta sería cuál es el molde. Pero sí, esa es la intención de Hasbro para este año, sacar una web dedicada a Iron Man. Les repito, no tenemos certeza de cuál sea la buff, pero son para mí joyitas que se van a venir a la colección, porque esas no pueden faltar, sin lugar a duda. Iron Heart va a ser la correteada, seguramente. Sí, es que esa nos falta. Fue cantar en el programa anterior. Ajá, justo también decíamos eso como la listita de deseos para este año. Me preocupa nada más que el diseño sea el más actual o el que se parece a Invincible Iron Man, ¿no? Me gusta más esa armadura que la más actual. Pero bueno, pues cualquiera de las dos versiones, igual la voy a comprar y a ponerla con los All New y con los Champions. ¿No recuerdan de casualidad en qué año va a salir la serie de Iron Heart? ¿Es para el próximo año? Es que se supone que va a salir con la de Armor Wars, donde sale War Machine, y se va a conectar con esta de Iron Heart, entonces creo que es para el otro año. A ver, yo estoy pensando que nos van a regalar trailer y de ahí nos van a meter a lo mejor la de la serie. Ok, puede ser, puede ser. Dice, Dark Star es rusa, parite de Vanguard, y formaba grupo con Crimson Dynamo, nuestro amigo Daniel Ortiz. Vientos, Daniel, como siempre ilustrándome. Javier Alarcón, Jesús, estaría chido que las figuras deluxe nos dieran como tipo dioramas para las figuras en vez de cartón con el logo que suelen tener, así ya le das un uso a ese cartón. Pues un poco como que lo quieren hacer ahora con la figura de Thanos, ¿no? Aquí está ahí el trono. Exactamente. La armadura más actual de Iron Heart creo que tiene colores rosa y amarilla. Sí es correcto, Daniel. Y la serie de Armor Wars, según yo, sale a finales de año. Pues eso se especula, pero ya ves que ha habido retrasos, entonces tal vez sea para finales de año. O para principios del otro, no lo sabemos. Ahora bien, no sé ustedes si vayan a comprar, si sean tan fan de Iron Man, pero digo, yo sí. Tú, Miguel, ¿qué vas a agarrar de esa serie? Si se cumple la lista. Pues yo creo que todas, o sea, ya sabes. Pero la modular y Iron Heart, esas son de ley. Ajá. Esa sí. ¿Y el stealth no te llama la atención? Sí. ¿Cuál? El stealth, el clásico, o sea, una armadura traje clásico stealth. Ah, el que es como azul, ¿no? Ajá, azul con el rector en rojo. Ajá, ¿qué crees que esa hubo su versión en Marvel Legends Return? Creo, si mal no recuerdo. Ajá. La dejé pasar. No, no, no. No te llamo. Yo apenas que me enseñó la versión, la... Hace un año, ¿no? La exclusiva. Salió una versión este azul también, que trae una espada. Pero ese... Ah, sí, 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 pero ese era como más moderna, ¿no? Ajá, sí, sí. Ah, sí, ese es el traje del cómic The Invisible. De los cómics de All New, que sí, justo es igual negra con gris, ¿no? Con azul, ¿no? Con azul, azul, gris y negro. Es que en los cómics, luego les mando una fotillo, se ve como negra, porque justo lo utiliza para pelear contra unos ninjas, ¿no? Y este... Pero sí, esa versión también está buena. Muy bien, muy bien, pues prácticamente ya estamos en el final. Para los que ya aguantaron hasta aquí, muchas gracias. Teníamos, llegamos a tener 60 viewers, tenemos 35 y abajo un poquito, pero para todos ustedes, ya saben que primero lo escuchan aquí. Y posteriormente, pues ya en todos lados lo escuchan posteriormente. Y Paquito nos tiene un par de sorpresas, ¿no? Por ahí, sobre un Rider y sobre algo de Spider-Man, ¿no? Sí, el Rider se mencionó también ahí en la página de Marvelous, que va a ser Hawkeye con su motoneta esa de los... Ahí la que estamos viendo en pantalla. No sé si es exactamente esa o una un poquito más moderna, me parece que en los 90 todavía la tenía. Exacto esa, la que tiene la A, me parece que es la efectiva. Es lo que se maneja ahí como parte de la línea de Riders. Se comentó ahí en la página de Marvelous. Y pues a ver qué versión de Hawkeye nos dan. Ojalá ahí sea la que igual aparece ahí en la imagen con los brazos descubiertos, que es como que la más clásica. Sí, pues esa salió en Vintage, ¿no? Ajá, es la que nos dieron en la línea Vintage. Y es como que la que más me gusta a mí para los Vengadores clásicos. Sí, probablemente sea esa. Le apuesto a esa. Y pues ya para... Yo creo que para terminar, no sé si nos falta algún tema, pero... Pues la próxima web me contaron, me comentaron que iba a ser dedicada a la película de Spider-Man 3. No sé si vaya a salir este año, corta con lo de la pandemia, pues igual todo se retrasó. Todo está moviéndose. Pero pues de que ya está contemplada, está contemplada. Igual me comentaron, ojo, se la suelto ahora sí que al costo, acá como a mí me las dieron. Me comentaron que la figura va a ser Baph. Y la Baph que va a formar parte de esta serie de Spider-Man va a ser uno de los matarañas. Spoiler, spoiler. Va a ser uno de los matarañas. No sé si sea versión Comet o sea versión MCU. Yo digo que es la versión MCU porque la Baph va a estar complementada por su mayoría por personajes de la película. Y por ahí se ha rumorado que van a aparecer estos matarañas en la película de Spider-Man 3. Entonces la Baph va a ser esa. Les repito, a mí me dijeron que es Baph. Igual puede ser que sea figura regular, pero hasta ahorita lo que sabemos es que va a ser Baph, ¿no? Les digo, comento esto de que posiblemente sea la versión del MCU. Pero pues ya ahí tenemos más o menos en pantalla una de las imágenes del matarañas. Más que nada porque ahorita también está sonando que JJ va a estar cazando a Spider-Man ahí como en los cómics y en la serie. Entonces es muy posible que sea esta la primera versión del matarañas. Que era donde tenía una pantallita en la cara y aparecía su cara de JJ Jameson. Entonces ese es el rumor que a mí me dieron o nos dieron a nosotros. Pues digo, me comentaron muchas cosas más, pero no logré alcanzar bien del todo. Por eso no les cuento más. Pero ahora que tenga conversación ahí con nuestro contacto, con nuestro amigo, pues a ver qué más información nos suelta para que se les estemos pasando a nosotros, a todos los seguidores de la página. Con nuestro Insider Estrella, ¿no? Uno de nuestros informantes que nos da buenas noticias. Sí, 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 hasta ahorita no ha fallado más que en versiones, ¿no? Porque les repito, la vez pasada decía que iba a haber un apocalipsis buff, un repollo del apocalipsis buff. Y al final pues fue el de la era de apocalipsis que nada más cambió en cuanto al diseño del traje y al universo, ¿no? Pero sí, sí fue verdad. También del Kimping, de Misterio Retro también nos soltó esa información. Y pues también fue realidad de Horta el Spider-Man 2099 que es la más reciente y también pues ya se cumplió. Y ahorita les digo, esta figura que va a ser la buff de la serie de Spider-Man 3, pues es el Matarañas y pues ya nada más que se confirme más adelante. A ver, a ver si es cierto, si todavía nos siguen dando información fidedigna o ya nos están empezando a chamaquear, pero no, no creo. Excelente, pues ahí tienen un adelantito que no se menciona en otro lado, entonces ya veremos en el futuro, ya saben que como dicen por ahí, si no aparece en rectangular, no es oficial. Así que bueno, pues los últimos, perdón, ¿interrumpí a alguien? No, 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 amigo, continúa. Vamos con los últimos comentarios y aquí ya para despedirnos, ¿dónde nos quedamos? ¿Cómo estás, amigo? En la web de Iron Man también va a estar Ultron, es lo que a veces estabas comentando, ¿no, Pepe? Sí, o sea, se rumorea que Ultron vaya a ser figura de esa web, no sabemos con certeza si será buff, si será figura regular o incluso en su momento llegamos a especular que estaría en la web de los villanos. Entonces, todavía está ahí oscilando en qué posición se va a encontrar Ultron, pero bueno, pues es un hecho que va a salir. Ok, Luis Ro, ¿creen que salga en algún momento una web de X-Men Evolution? No, yo lo dudo, no creo. ¿Ustedes creen que sí? No, no creo. No, por los diseños es difícil. Dice Israel Bar, un Ghost Rider con la moto clásica y con cabeza fluorescente, ¿estaría cool? Pues sí, pues por lo menos la cabeza estaría padre. Dice Daniel Ortiz, ah, le contesta Luis, no, la serie no tuvo el impacto que la de los 90, así que sería muy difícil. Claro. Dice igual Israel Bar, un Smitey ya hace falta, sí, pues quizá la serie vintage, ¿no? ¿Por qué no? Dice Andrés Emanuel, ¿saben quién puede atraer los Spider-Man Retro de Target? Híjole, Andrés Emanuel, también. Checa ahí los posts que hace Paquito. Ahí me costilló mi Rogue y mi Gambit. Gisep Torres, ¿deberían sacar Spider-Man la 1, 2 y 3 de la película figuras? Pues bueno, ya te adelantamos aquí algo, un poquito que especuló Paquito, ya lo veremos en el futuro. Aguilar de Uriel, ¿creen que salga una Shana de tierras al máfico? Yo digo que sí sale esa Shana, ya no ha de tardar, igual este Cazador también ya no ha de tardar. Posiblemente salgan, ¿cómo? Algo sabes, ¿verdad? No, eso sí no, eso también es especulación mía, pero ya no ha de tardar. A lo mejor sale igual en una serie de Spider-Man, así como fue Kappa y Daga. Entonces, para mí que sí, ya no tardan, ya se están retrasando mucho con esas reediciones de los de la Tierra Salvaje. Dice Hero Force, se habló de figuras para las series de Disney+. Sí, sí, lo mencionamos, de hecho por ahí tenemos un podcast, que no recuerdo qué número de podcast es, pero si te vas ahorita al canal de YouTube, soy Geek, por ahí tenemos un video, que es las dos nuevas webs para 2021, por ahí chécalo, está igual en un apartado de noticias ahí en la lista de reproducción. Nos faltó mencionar justo, que bueno, que leí ese comentario, que también se prepara una segunda wave de Disney+, también, si no recuerdo, se hizo siete figuras, pero desde aquí no hay nada, tampoco nosotros tenemos tiempo de ello, pero ahí aparece listada una segunda wave. Dice Andrés Emanuel Polanco, en el podcast pasado Paco dijo que se le olvidó preguntar de esos. Y no sé a cuál se refiere. ¿Supongo los Spider-Man, no? Sí, supongo. Ah, de los de Target se me olvidó preguntarle a mi camarada si sabía si iban a llegar o no, pero pues yo creo que va a estar un poquito difícil de que los traigan ya que son de Target. Sí, entonces igual puede que sí llegue a la mejor, el más chafa que sería el Spider negativo. Entonces es Oreo, el Oreo, entonces este, mejor el Cyborg no llega, igual nos dan la sorpresa que sí llega, pero pues a ver, pero sí. A ver qué me prepara este año. Exacto. Dice Fabián que fue en el podcast número 13, ahí chéquenlo amigos. Dice Alarcón Jesús, un buen Mephisto con trono no estaría nada mal, no estaría nada mal. Huertubio 1, el último comentario del día de hoy. En el 2022, Spidey cumple tres aniversarios, 20 años de las películas de Sam Raimi, 10 años de la primera película de Amazing Spider-Man y los 60 años de Spider-Man. Ah, es correcto. Sí. Muy bien. Pues esto ha sido todo amigos, ¿algo más que quieren agregar antes de ya despedirnos? Yo quiero hacer nada más un paréntesis para aquellos que sean fans o no fans del Super Bowl, del fútbol americano. Hay unas noticias respecto a que este fin de semana, como cada año, va a haber trailers de las series o de las películas de Marvel. Entonces, pues estén atentos ahí al mediatiempo para ver esos adelantos, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias a todos los que aguantaron a la una de la mañana, una quince de la mañana. Bueno, la verdad es que estuvo leve, ¿eh? Nos hemos prolongado más tiempo, así que no estuvo tan mal, pero pues ya prácticamente dos horas de programa. Espérenlo, a ver si en dos días lo tenemos listo para las plataformas de descarga audio. Sería iVoox, Google Podcasts y Spotify. Y también en YouTube, esperemos ahí tenerlo pronto. Pues muchas gracias a todos y pues nos despedimos y vamos a aprovechar para hacer varios comerciales que ahorita nos vamos a despedir. Así que, amigo, amigo Pepe, despídete y haz el comercial. ¿Hago el comercial? Bueno, vamos ahorita a ver si Fabián nos apoya con la imagen, pero justo, ahí está. No somos la mafia de nada, pero sí amamos mucho el hobby del coleccionismo. Entonces, no queda más que invitarlos a los grupos hermanos que estamos haciendo de este proyecto. El primero de ellos es Star Wars México Oficial. El segundo es Power Rangers México Oficial. Sí, tenemos un fetiche con el México Oficial. Nadie nos los va a quitar. Pero, este, bueno, pues el complemento o la fusión de estos tres grupos se asientan en otro cuarto grupo más, que sería Coleccionistas de México Oficial, para que los busquen. Ahí los comunicados del grupo de Marvel Legends o si están en los otros dos grupos, pues se unan a todos y sean parte ya de esta comunidad. Queremos, este, pues no les prometemos que vamos a hacer podcast de Star Wars o de Power Rangers, pero sí tal vez en algún momento estaremos hablando un poco más de las noticias de estas figuras, para que ustedes estén enterados. Entonces, pues nada, la invitación está abierta. Este, para todos los que ya nos siguen en el grupo y en la página, bienvenidos. Excelente. Amigos Sandman. Pues nada, Chinasquina, nada más agradeciéndoles que nos hayan escuchado. Deseándoles buena cacería y ojalá hubieran agarrado muchos descuentos, pero pues no hay que dejar que las tiendas lleguen a eso, porque si no nos van a reducir el stock de inventario. Paquito. Pues lo mismo que Sandman, que, digo, sí, sí es bueno para la cartera, ¿no? Y de vez en cuando no cae mal un descuentito ahí para comprar figuras, pero pues que no lleguemos a eso, ¿no? Digo, al final de cuentas es un negocio, es una empresa que, pues, como objetivo tiene hacer dinero, ganar dinero. Entonces, si pueden comprar las figuras en su momento al precio de tienda, pues qué mejor, ¿no? Para que, como dice Sandman, no lleguemos a lo que estuvimos viviendo hace 10 años, ¿no? Que era imposible conseguir figuras. Digo, al final a lo mejor ahorita nos ahorramos unos pesos, pero, pues, a futuro van a reducir su stock, van a invertir menos para tener menos pérdidas y, pues, va a ser imposible conseguir las figuras, ¿no? Al rato vamos a andarlas pagando, dice, si no las queríamos pagar en 500, 600 pesos, que ahorita ya estamos pronosticando, pues a lo mejor las vamos a terminar pagando en mil pesos, porque ya va a ser un poquito más imposible de conseguirlos. Hay bastantes opciones al final del día, ¿no? Ahorita ya hay más proveedores, ya hay, este, como ahorita Toy for Fans, este... Atomic Comics. Atomic Comics. Hay varias páginas, ¿no? Hay varias páginas que se dedican a eso y digo, hay más opciones, ¿no? Pero, pues, si podemos, ahora sí que ayudar a las tiendas para que esto siga, digo, la producción siga y siga esta línea, pues qué mejor, ¿no? Entonces, no esperemos llegar a los remates, por lo menos no... Si tenemos la oportunidad de adquirirlas y todo eso, pues que a precio de tienda, pues qué bueno y ya si no, este... Pues sí, digo, a lo mejor ahorita en esta situación, pues es comprensible por lo que se está viviendo, pérdida de empleos, negocios bajos y todo eso. Entonces, a lo mejor sí, pero esperemos que las tiendas no se desanimen y sigan surtiendo buen stock de ahí para que todos alcancemos una pieza en el coleccionismo. Esa es una. Otra, también tenemos un grupo de DC, es DC Multiverse México, ese no tiene el oficial, pero, pues, fue antes que Marvel Legends México y que los otros... ¿Ya es lo oficial? No, todavía no. Ya estamos empezando, ya estamos empezando en eso, en la tarde ahí posteé una... a los que están ahí en el grupo de DC Multiverse México, les posteé ahí información que igual me soltaron para la próxima serie de Multiverse que va a ser dedicada a Suicide Squad. Viene Harley Quinn, viene el personaje este de Idris Elba, viene el personaje de John Cena y otro que no me acuerdo cuál es. Van a armar a King Shark y también va a estar un Flash y un Dr. Fate del juego de Injustice. Bien. Entonces, por ahí, si quieren darse una vuelta en el grupo, igual son bienvenidos, nada más ahí... Que déjenme en los comentarios si quieren que el grupo de DC se vuelva México oficial, por favor. No, porque hay una página que se llama DC Multiverse México y también han... Creo que nos han echado... Pero no es lo oficial. No, pues no, pero... También le va a dar chorrillo cuando lo volvamos oficial el grupo. También había Star Wars México. Y también hay Pago Reyes México. X. No, pero es... DC Multiverse anda bien potente, que ahí anda tirando a diestra y siniestra. Ya no quiero Marvel Legends. Ya no quiero que me hagan otro grupo ahí, este... Otra página dedicada a mí, a tirarme tierra ahí. ¡Hombre! Me quedo tocado por días, así que tanto. No, pero sí... Muy bien. Amigo Fabián, si no aquí nos seguimos cotorreando. Pues solamente agradecer a toda la banda que nos sigue a estas horas. Y ahí como que retomar un poquito el comentario que decían sobre X-Men Evolution. Como agregarle ahí en... Digamos como el sueño a Guajiro. Que ahora con Disney Plus que retomen series animadas, ¿no? Como la de los seres más cuadrados de la Tierra. Y que se animen a hacer películas animadas también para competirle un poco ahí a DC. Sí van a venir, ¿eh? Ya vienen por ahí películas animadas. Ahí va otro comercial. Igual y en Soy Geek subimos por ahí algo sobre eso. Va, a mí me late. Y que saquen figuras basadas en... En las pelis. O en las caricaturas. Sí, porque a mí los diseños de los seres más poderosos de la Tierra no me gustaban tanto. Pero la cantidad de personajes sí... Es muy... Está muy chida. Y estaría bueno para una colección. Aunque sea en línea básica, yo sí me animaría. Vientos. Ojalá. Ya veremos las sorpresas que nos... Que nos traigan. Pues, muchas gracias a todos por haber aguantado. Ya saben, por sus comentarios, sus preguntas. Tratamos de leer los más posibles. Obviamente, pues, se nos iría todo el tiempo del programa en leerlos a todos. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más seguido. Como saben, pues, ya pasó un mes del último programa. Pues, vamos a seguir intentando hacerlo más seguido. Ya de plan se puede cada mes. Pues, cada mes lo hacemos. O cada que aparezca alguna noticia nueva. Nos gusta un poquito juntarnos por nuestras diferentes actividades. Entonces, hemos decidido en este horario. Por ello es que lo hacemos. Así que, por ahí, si alcanzan todavía en los comentarios, después de que ya quede aquí el timeline, este podcast, pues, ahí comenten si les gustaría otro horario, cada cuánto les gustaría, etcétera. Entonces, pues, bueno, el comercial. Sigan apoyando el proyecto de Spay Geek, que por supuesto es un proyecto de hermano de Marvel Legends México Oficial. Hay todo acerca de la cultura geek, cómics, series, películas, mangas, todo lo que se nos ocurra por ahí de la cultura pop. Ahí lo pueden encontrar. Síganos igual en Twitter, Instagram y en YouTube. Así que, ahí vamos a estar. Y, bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Ya esto está a largo muchísimo. Así que, nos despedimos. Yo soy Chinaski. Este es el podcast de Marvel Legends México Oficial.